que llegaban ambiciosos a cultivar la flora amarga de la guerra. Los límites musicales de su selva se enfrentan con los huastecos para fortalecer una vida nueva. Parece colorear el ciclo de danza de los negritos, pero ni su significado ni su música lo prueban, pese a el mestizaje posterior. Esencialmente, la danza representa la parte de que es actual, o la suplantación de su culto, que de sus sacerdotes vestidos en ello. Su triunfo parece haber ocurrido en el siglo II de la era. Los negritos son llamados en Totonaco la capuzcua negro, negro gachaco. Esto es porque cuando bailan se agachan y parece que son pequeños. Esta danza es considerada de origen africana. Su infusión se dio a partir de la introducción de grupos de negros que en calidad de esclavos trajeron los españoles. La tradición cuenta que un negro sufrió la picadura de una serpiente y para aliviarlo le bailaron un antiguo ritual que consistía en 24 sombras. Al término 3, el hombre se recuperó. Actualmente, la danza nos muestra parte de ese ritual de curación en el que toma parte importante la marindilla. Personaje femenino representado por un varón. Para algunos, la marindilla representa a una sacerdotisa con un poder sobre la serpiente. La danza de los negritos reúne características e influencias tanto africanas como españolas. También, es una danza propiciatoria de la fertilidad asociada a Dios Arzini, Dios del rayo del bueno que presiona las lluvias para recoger buenas cosechas. La danza de los negritos reúne características y influencias tanto africanas como españolas. ¡Gracias! 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 Primero... Aplausos 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 Aplausos